Hola, el día de hoy les presentaremos uno de los proyectos que junto con Pulquetearte y Chivalor Films estamos preparando para ustedes. Esperemos lo disfruten. Verónica, Alejandra, Isabel, tú y yo tenemos que hablar. Pero dime, ¿qué es lo que te preocupa, Crisento? Que mi sueño pueda hacerse realidad. Pero, ¿de qué se trata? Cuéntamelo, por favor. No, Verónica, Alejandra, Isabel. Ni siquiera me atrevo a contarlo. Por favor, Crisanto Ramiro Antonio, no me dejes con la duda. Está bien, te lo diré. Crisanto Ramiro Antonio, sueño que tú tienes la sagrada mascarita. Perdóname. ¡Espera! ¿Quién es razón, Crisanto Ramiro Antonio? Nadie lo hubiera imaginado. No. ¡No! ¡No! ¿Cómo pudiste? Es tiempo de acabar contigo con el planeta de los luchadores. No te doy otra nomás. Tu alma bondadosa no te permite pegarle a una mujer, ¿no es cierto? No. Sincere,backo. No. 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 Gracias.